Pues sabes como me he levantado yo, tú te has levantado así, pero yo me he levantado pensando Madre mía, el día tan bonito que hace, sin nada de viento, precioso, esta luz maravillosa O sea, tan relajada, tan tranquila, tan como súper feliz, ¿no? De celebrar lo que tú y yo sabemos lo que hemos celebrado Es lo que va relacionado con lo de la autocaravana No, no, tú y yo lo hemos celebrado juntos Pues esto, la gente no lo sabe, ya lo contaré Pero bueno, que, pues eso, que soy el claro ejemplo De qué le sucede a las personas cuando se permiten que sus sueños se hagan realidad ¿Sabes? Porque mirás tú la maravilla esta de vida maravillosa Es que, es que, es que yo no sé Y yo, o sea, cómo se puede estar tan austigo Cómo puedo tener esta bici tan bonita Cómo puedo tener la tranquilidad, felicidad y energía Para seguir disfrutando con ilusión cada día Y es que flipo Y es simplemente, pues decidir que me lo puedo permitir Que tengo derecho a ser feliz Ahí viene ese amigo con la bici apagada ya Nos vamos de paseo romántico, los tres Cuatro ¿Qué más viene? Mario está arriba Ah, bien Bueno, por lo menos ya no Ya no Ya no va a cerrar el asunto Lucha por tus sueños ¡Gracias!